Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this One, two, three Avanza Left, right, left Avanza One, two, step Avanza All she wanna do is just this Four, dos, tres Avanza Left, right, left Avanza One, two, step Avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 Ahora se come Al que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con las notas se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, step, step 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Step, 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 step All she wanna do is just step, 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 step Gracias por ver el video.